Hoy no maldigo a tu vida Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi suerte Porque me sobra el valor Para sacarme la espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otros senderos Pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudieran pensar Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te vayas No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de esperar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Te di mi amor y mi vida Sin que pudieran pensar Que fueras carta jugada Que fueras carta jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar No pienses en regresar No pienses en regresar No pienses en regresar Te di mi amor y mi vida No pienses en regresar No pienses en regresar Gracias.